Tu eres mi vida, vida, vida Este loco no te olvide, vida, vida Ahora mismo la salida, li, da, li, da Mi persona preferida, ri, da, ri, da No, no, tu eres mi vida, vida, vida Este loco no te olvide, vida, vida Ahora mismo la salida, li, da, li, da Mi persona preferida, ri, da, ri, da Tu vives en mi corazón Como la reina que merece toda mi atención En tus ojos veo estrellas que iluminan mi interior Oh, 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 eres una bendición Oh, 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 es que B.A. a ti te quiero Y no se ponga en duda que tu eres la que prefieres Y que pa' en la vida es nada si en ella no te tiene Oh, 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 eres una bendición Oh, 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 oh Tu eres mi vida, vida, vida Este loco no te olvide, vida, vida Ahora mismo la salida, li, da, li, da Mi persona preferida, ri, da, ri, da Tú eres mi vida, vida, vida Este loco no te olvide, vida, vida Ahora mismo la salida, li, da, li, da Mi persona preferida, ri, da, ri, da Amarte a ti Se ha vuelto el hábito más preferido, lady Y cuando tú te vas no sé qué hacer Confesaré Hasta tus manias extraño si no estás Solo quiero sentirte bien cerquita de mi piel Cuando colorea tu labio, qué bonita tú te ves Mismo color de zapatos nos combinamos tan bien Para hacerle envidia a todos, siempre estamos clean and fresh Me vuelve loco, niña, esa creatividad Y esa forma que me mira cuando hay alguien más Te trato a normal, nadie se supe chanel Y al mismo tiempo maquinando cuando nos vamos a besar Eres una bendición Es que B.A. a ti te quiere Y no se ponga en duda que tú eres la que él prefiere Y que pa' la vida es nada si en ella no te tiene Misal Galáctico Padrino el negociante De modo guante Que te lo diga, velo y de breves Tan solo amame, amame, girl Tan solo amame, amame, girl Tan solo amame, amame, girl Girl, girl, girl Intimo No Tú eres mi vida, vida, vida Es que loco, no te olvido, vida, vida, vida Mi sub nos la salida de la vida Mi persona preferida Que tú eres mi vida, vida, vida Y te loco, no te olvido, vida, vida, vida Mi sub nos la salida, vida, vida Mi persona preferida, vida, vida ¡Suscríbete!